Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Leti y hoy estoy muy contenta porque ustedes me pidieron esta receta porque la vieron en uno de mis desayunos que mi esposo toma este jugo de betabel. Déjame decirte betabel o remolacha como tú lo conozcas, pero déjame decirte algunos de los beneficios nada más de la importancia de consumir el jugo de betabel. Sea acompañado con lo que tú quieras, sea con manzana, con banana, con uvas, pero déjame decirle que es alto en fibra, que ayuda a destapar las arterias del corazón, que es un antizodante de los más fuertes que tú puedes tener. Déjame decirte que sirve para combatir el cáncer, el estrés, el diabetes. Amigas, para el diabetes número 2, que es el más malo, el jugo de betabel es algo magnífico para la alta presión que sufro yo, para el hígado graso, amigas. Y para mucho, mucho, mucho más, te recomiendo que lo busques en internet para qué sirve el betabel, el jugo de betabel, porque mira, el betabel te va a cambiar completamente la vida y el modo de pensar sobre esta fruta. Aparte que es deliciosa, así es que te voy a enseñar cómo hoy, cómo preparar este delicioso jugo de betabel. ¡Vámonos! Pues bueno, amigas, aquí ya está listo mis tan poquitos ingredientes. Déjame decirte que voy a usar, ustedes pueden usar la cantidad que quieran si es una ollita grande. Yo nomás voy a hacer algo pequeño. Dos betabeles, voy a usar un poquito de menta para darle ese sabor espectacular, un poquito de piña y un limón. Y, por supuesto, azúcar al gusto. Pues, amigas, vamos a cortar ahorita la remolacha, así. Y yo le voy a empezar a cortar así un poquito al betabel las partes de afuera que se miran así. Ya las lavé. Quiero decirles que ya la lavé nada más un poquito. Pues, listo estoy, amigas, para enseñarte cómo vamos a hacer esta deliciosa agua. Un poco de agua. Unos pedacitos de piña. Vamos a ponerle la menta, las hojitas de menta, y un limón. Miren, amigas, si lo dejan moler allí unos 3, 4 segunditos, o 30 segundos, sería bueno. Porque ya no necesita, miren nomás, no necesita colarlo. Pero si tú quieres colarlo, adelante. Pero miren, vamos a probarlo. Sabe a menta, sabe a piña, tiene un sabor delicioso. Y eso que no lo he endulzado, a mi gusto. Así es que vamos a ponerlo en una jarrita y ya regreso contigo. Miren, amigas, rayé un poquito de betabel allí. Mojé mi de esta. Le pueden poner ustedes chamoy, si quieren. Y vamos a ponerle... ¡Uh! Pues ya estoy lista, amigas, para ponerle... ¡A mí! Miren nomás. Pues ya estoy lista para disfrutar esta deliciosa agua fresca de betabel. Amiga, yo no le puse azúcar porque quiero que tú lo endulces a tu manera. Mira, ok, yo con la pura piña de sabridito, así lo quiero porque estoy cuidando mi salud. Pero si tú le quieres poner algún endulzante como stevia, como azúcar regular o cualquier otro endulciante, ¡adelante, preciosa! Los beneficios son buenísimos. Así es que vamos a probarla. Ya le puse hasta hielito, amigas. Miren nomás. Esto está preciosa. Miren, deliciosa. Pruébala, háztela y me cuentas cómo te gustó. Aparte de que recuerda, es súper, súper saludable. Nos vemos en la próxima receta. ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!